Buenas tardes profesor, buenas tardes público presente, mi persona Lealuna Nayeli y Ángela Cruz junto con mi compañera Ana y Cristina Roquehuanca. Le vamos a presentar como proyecto social la preparación del siguiente snack que es hamburguesa y acompañado de una limonada natural. A continuación le vamos a presentar los ingredientes que estamos usando para esta preparación. Estamos usando pan de hamburguesa grande para que pueda abarcar todos los ingredientes, lechuga bien lavada con lejía, unas gotitas, hamburguesa, en este caso a su gusto pueden usar carne molida y darle la forma y el tamaño que ustedes deseen. Y hemos usado ya esta hamburguesa comprada para ahorrarnos un poco más de tiempo. También hemos usado papitas light que pueden ser papitas al hilo, papitas fritas, huevos o si le pueden incluir queso y para la limonada frozen es agua hervida, azúcar y limones. Y hielo de la congeladora. Bien, comenzamos a echarle un poco de aceite y a calentar en la sartén. Tenemos listos ya nuestras hamburguesas aquí para preparar. Hay que tener en cuenta que puede ser algo, no sé lo que dice es aceite, puede serlo así en la sartén de frente. Y también tener en cuenta que antes de hacer cualquier preparación, cualquier plato, cualquier bebida, tenemos que tener las manos bien limpias. Bien, esperamos un rato a que se caliente. Y ya les mostramos. Procedemos a freír las hamburguesas. Una vez terminadas las hamburguesas, vamos a freír los huevos. Después de haber terminado de freír las hamburguesas y los huevos, procedí a cortar los panes por la mitad para rellenarlos. Ya, partimos el pan por la mitad y comenzamos a rellenar. Primero le colocamos el huevo. Seguidamente le colocamos la lechuga, la hamburguesa y las papitas. Ya, y lo tapamos. Ahora, si quieren ustedes lo pueden acompañar con mayonesa, ketchup o moussasa. Bueno, ahora comenzaremos a hacer la limonada frozen. Como pueden ver, utilizaré seis limones para hacer el jugo de limón. Ahora colocaremos en la licuadora una taza de azúcar, una taza de jugo de limón y hielos. Finalmente vertiremos la limonada frozen en la copa. Y a disfrutar al gusto.